El aceite de oliva extra virgen es esencial para evitar picos de glucosa, normalizar el nivel de colesterol triglicéridos y revertir el hígado graso. Pero si lo estás consumiendo mal, es probable que lejos de ayudarte te estés perjudicando o bien lo estés consumiendo sin obtener ningún beneficio de éste. Estas formas de consumirlo van a garantizar que obtenga los beneficios del aceite de oliva extra virgen y que lo puedas usar como una herramienta para evitar aún más esos picos de glucosa que suceden después de comer. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care. Y primero que nada, ¿qué es el aceite de oliva? Y el aceite de oliva es una grasa saludable en forma líquida que se obtiene principalmente de las aceitunas y que dependiendo del método de extracción y elaboración se habla de aceites vírgenes y no vírgenes. Los aceites vírgenes son aquellos que están sin refinar o bien que se conservan la mayor cantidad de propiedades y sustancias naturales de este aceite. Ejemplo de esos tenemos el aceite de oliva virgen y el extra virgen. El extra virgen está aún más conservada las propiedades naturales y un menor grado de acidez. Y por otro lado, los aceites de oliva que no son vírgenes son de menor calidad, por así decirlo, porque están más refinados o están más procesados. Este aceite de oliva extra virgen es posiblemente el mejor aceite que uno puede agregar a su alimentación. ¿Cómo lo identificas? Por la etiqueta aceite de oliva extra virgen o bien virgen nada más. Y porque generalmente vienen en botellas oscuras, ya sea verde oscuro o color ámbar. Y esta tiene su razón, porque si se expone mucho a la luz, puede perder muchas propiedades. Debes saber que el aceite de oliva es una grasa saludable y como cualquier otra grasa, conserva o almacena mucha energía. Una cucharada de aceite de oliva virgen contiene aproximadamente 130 kilocalorías. Esto es importante porque tiene mucha energía y puede que estés tomando una cucharada de aceite de oliva en ayuno, pero esto te corta el ayuno. Es decir, si tu desayuno es alrededor de las 10-11 de la mañana, pero tú te levantas a las 6 de la mañana y a esa hora te tomas una cucharada de aceite de oliva, estás rompiendo el ayuno antes de tiempo. Así que mejor tomatelo justo antes de comer para que no rompas el ayuno antes de tiempo. ¿Cómo te recomiendo utilizarlo? Agregarlo a ensaladas o a las verduras probablemente sea la mejor opción. Con media cucharada o una cucharada es más que suficiente para agregarle polifenoles y antioxidantes a esta verdura. Y si lo comes al principio de cada comida, primero las verduras, luego las proteínas grasas y al último los carbohidratos, si lo comes primero vas a estimular aún más el efecto en creatina, que es el efecto que tenemos de forma natural para controlar la glucosa pospandrial o la glucosa después de comer. En cucharadas puede ser suficiente media o una cucharada, una vez al día o dos veces al día según sea el caso. Además esto va a disminuir mucho el índice glucémico de los alimentos. Que he notado yo que si el problema es estreñimiento, dos cucharadas de aceite de oliva al día ayudan mucho como laxante y ayuda porque principalmente va a beneficiar y estimular el crecimiento saludable de tu microbiota y el tránsito intestinal tiende a normalizarse. Puedes agregarle un poco de limón sin ningún problema, no lo puedes diluir en agua y esto es por cuestión de física o química porque los aceites y el agua no se pueden mezclar. A diferencia del vinagre de sidra de manzana que sí se puede diluir en agua. La otra forma en lo que lo puedes consumir es para cocinar y aquí existe mucha polémica. Dicen que el aceite de oliva que se utiliza para cocinar pierde propiedades por la temperatura pero la realidad es que si indagas y buscas más profundo en internet vas a encontrar muchos artículos y evidencia de que esto no sucede y de que incluso el aceite de oliva extra virgen es el más estable a altas temperaturas. El punto aquí es que estos aceites son mucha mejor opción para cocinar que los aceites vegetales. Si estás utilizando aceite vegetal para cocinar porque el aceite de oliva no sirve te estás perjudicando. Mejor cocina con aceite de oliva. Por supuesto que si prefieres dejarlo para ensaladas y mejor cocinar con aceite de abacate o aceite de coco también lo puedes hacer. El almacenamiento es bien importante. Recuerda que este aceite de oliva extra virgen pierde propiedades si lo dejas muy expuesto a la luz o a los rayos del sol. Así que procura guardarlo en un lugar fresco y oscuro para que se conserve por más tiempo. Bien guardado te puede durar hasta un año aproximadamente conservando todas sus propiedades. Mal guardado puede que únicamente te dure un mes o dos meses y que pierda sus propiedades saludables. El aceite de oliva además es la piedra angular de la dieta mediterránea aparentemente una forma de alimentación antiinflamatoria, anti cáncer, anti diabetes y anti obesidad. Si no estamos acostumbrados a consumir aceite de oliva extra virgen pues hay que empezar porque es una excelente forma natural de nivelar tu colesterol, triglicéridos, disminuir la inflamación, revertir el hígado graso y por supuesto evitar picos de glucosa. Media cucharada al día puede ser más que suficiente. Aumenta a una máximo dos según sea el caso y según sea si padezcas de extrañimiento o no porque también te puede ayudar en este sentido. Entonces el aceite de oliva de preferencia no lo consumas en ayuno porque te va a romper el ayuno. Puedes utilizarlo en ensaladas o tomártelo a cucharadas media, una o dos cucharadas al día. No lo diluyas en agua porque pues no se puede. Y guárdalo en un lugar oscuro y fresco. Y ten en cuenta que mal guardado puede que ese aceite pierda propiedades con el tiempo. Si eres una persona que batalla mucho para controlar sus niveles de colesterol triglicéridos, consulta con tu médico tratante que tan conveniente es agregar este tipo de aceite porque es más grasa porque por ahí hay un grupo de personas que tienen problemas de colesterol genéticos o de otro trasfondo que es muy difícil bajar. Y el estar tomando cucharadas de aceite de oliva puede que complique aún más la cosa. Yo soy el Dr. Antonio Cota y espero haberte ayudado con este video corto del aceite de oliva. Creo que puedes obtener algunas recomendaciones y algunos tips en cuanto a su consumo. Me encuentro en la ciudad de Tijuana. Si estás interesado en alguna consulta presencial o en línea te dejo el número en pantalla para que llames o envíes a un WhatsApp. Y suscríbete al canal si crees que este contenido te está ayudando a revertir tu problema de azúcar o bien controlar mejor tus niveles de glucosa en sangre.